La cantante y actriz estadounidense Olivia Newton-John confirmó que el show que presentará en la noche anglo del Festival de Viña del Mar será el mismo que ha presentado durante sus residencias en Las Vegas, donde repasa su carrera a través de una veintena de canciones. Desde su participación en Grease al lado de John Travolta en 1978, la australiana pasó a formar parte de la memoria colectiva de los cinéfilos con el personaje de Sandy, la chica que sufre de amor por Danny Zuko. El programa incluye temas como Magic, Xanadu y Physical, además de los éxitos de Grease, la película del 78 que le dio fama mundial como Look at me, I'm Sandra Dee, You're the one that I want, Summer Nights, and we go together. La audiencia chilena es fantástica. Cuando he cantado acá en Santiago, he visto una audiencia muy participativa, muy activa, muy sorprendente y me hizo sentir muy bien y no tengo idea sobre el otro. Newton-John reconoció que su conocimiento del festival es superficial y que está impresionada por lo que le ha tocado presenciar hasta ahora. Con información de la oficina en Santiago, Chile, Noticias Xinhua.